Algunos detalles en la defensiva, no ha sido realmente algo muy marcado, han hecho ya bien su trabajo, ya Fauri se han puesto las pilas, y bueno pues, vamos a ver qué sucede mientras tanto. Fíjate que por ahora, por ahora según lo que, bueno ahorita te digo las estadísticas que hasta el momento llevamos, pero me parece que Pioneros está teniendo un porcentaje bajísimo en cuanto a tiros de posesión, porque 6 puntos en un periodo Rafa, pues es realmente nada. Sí, así es, ahorita vamos a ver las estadísticas de acuerdo a como nos estén indicando, aquí en el sistema hay un problema, hay un problemilla porque al parecer no aparece el partido en línea, ¿o sí? Sí, ya estamos aquí. Ahorita inmediatamente lo corregimos, vamos a checar las estadísticas, cómo van en la duela directamente. En un momento más, se lo comentaremos. Mientras tanto, regresan las secciones, ahí tenemos a Carlito Rivera, haciendo de las suyas, no se puede levantar la defensiva del equipo de Pioneros. Bien, ahí tenemos a Luis, haciendo lo suyo, recupera el balón, ahí Noé Alonso, ahí tenemos corriendo excelente el carril. Y ahí tenemos a Elis Medina, ya lo escucharon ustedes en el sonido. Fíjate que esto es lo espectacular del básquetbol, Rafa, y es lo que la gente prende, porque honestamente la prende, la forma en la que robas la bola, la que das un pase nada más, y el jugador, en este caso vimos a Luis Medina, solamente dejarla ahí en el tablero, solamente, mira, ya tomaron una ventaja importante de 13 puntos. Pero un detalle, el equipo se ve totalmente suelto. Y se ve, exacto, creo que le ayudó mucho estos dos partidos allá en Toluca y en Guadalajara. Así es, definitivamente le ayudó, y bueno, por ahí hay algo en la duela, ahí el señor Eddie Cassiano pidiendo al árbitro que paren las acciones, porque en el centro está mojada la duela, alguien tiene que venir a secar, es peligroso, porque puede ocasionar una elección, incluso para ambas partes. Sí, sí, no nada más, precisamente, que el equipo que está atacando, defendiendo, también por ahí, Pioneros puede recibir un resbalón ahí, mira, por ejemplo, mira, ahí yo creo que el árbitro número 15, pues no está fijado, y bueno, afortunadamente el chavo, bueno, se aviva y mira, ahí está. Ahí tenemos a Noé Alonso haciendo de las suyas, el árbitro, o los tres árbitros nunca que voltearon a ver a... Pero bueno, mientras tanto aquí el señor Domínguez haciendo lo suyo, ¿no?, para afuera el balón. Mira, mira, aquí tenemos el rompimiento, ¿no? Alonso, vamos a ver, de reversa, ahí está, de reversa, mami, metiendo esta ganata. Genial, genial, a Luis lo ves mandar un pase desde la línea de su área, hasta más allá de la media de cancha, bueno, vamos, genial, 23 a 6, Rafa. Creo que este periodo es, no sé, digo, va a que ver los temas, pero puede marcar el rumbo, ¿eh? Claro, definitivamente, obviamente el equipo de pioneros hasta el momento no le han salido las cosas, ha intentado hacer sus jugadas, incluso de pizarrón, sin embargo, la defensiva bien plantada del equipo de Veracruz. Aquí tenemos una jugadita, pasados, tenemos de Noé Alonso hacia Carlos Rivera, y ahí está la anotación, 25 a 6, así es, lo escuchó bien, 25 a 6, faltando un minuto con 20. Me llama la atención que Pepe Claros, pues nada más se está viendo, no sé, yo creo que, yo creo que cuando un equipo te lleva tanta ventaja, tienes que romperles el ritmo, no sé, yo, bueno, eso hay que verlo de un entrenador, ¿no? Pero creo que se está tardando. Así es, y bueno, ya va a entrar también a la duela el señor, el señor Leroy Davids, y ahí tenemos también a Hugo Carrillo, al chamacón. Francisco Cruz, que recuerdas aquí ante Jalapa, le dieron un santo golpe, de verdad, yo desde las gradas pensé que le habían fracturado la nariz, eran paradas en una jugada. Lorenzo Mata, que fue el que lo expulsaron. Ah, bueno, ahí está, no, 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 o sea, fue un golpesazo en la nariz, que se escuchó por todo el auditorio, pensé que se había fracturado la nariz, afortunadamente para él, es un chamaco que va con 22 años. Sí, está joven. Joven, prospecto, realmente el señor Edicaciano le da la confianza, lo trajeron del escauteo que hicieron en Los Ángeles, ¿no? Ah, no, el que trajeron del escauteo de Los Ángeles fue Marco Ramos, sino Paco Cruz, incluso él ya platicó con nosotros, no, él no lo trajeron del escauteo. Lo vieron en una universidad de los Estados Unidos, pero no, bueno, aquí se equivoca, mira. Sí, bueno, hablando de él, siempre que hablas bien de un jugador te queda mal, pero no, la verdad es que se ha puesto las pilas este chamaco, y bueno, el señor Edicaciano le da la confianza, y vamos a ver poco a poco cómo vaya a ir avanzando en el campeonato. Pero, ya lo dijo el señor Edicaciano, cada partido va a ir haciendo lo suyo, él no piensa en el futuro, va a ir partido a partido, como decía él, para mí cada partido va a ser el séptimo partido. Sí, definitivamente, y aquí mira, Paco ya recuperó los dos puntos de ese balón que perdió, y bueno, el equipo... Y ahí está, por lo ofensivo, bien parado ahí el señor Hugo Carrillo, lo pasaron atropellando, tenía bien plantados los pies sobre la duela, y ahí está la falta. Es el jugador número 35, Jovan Harris, va para afuera este jugador, Smith, número 6, entra de nueva cuenta el señor grandulón Horacio Llamas. Mientras tanto aquí Carrillo, le entrega presidente para Paco. No, pero ve, 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 ve las mejillas de Horacio, o sea, hace un esfuerzo impresionante. Pues imagínate las rodillas, todo lo que tienen que cargar, ¿no? Es impresionante para correr, o sea, híjole, Horacio, pues es, fue un buen jugador, como tú lo mencionabas, estuvo en la NBA, pero, híjole, yo no sé si a lo mejor ya sea un colectivo blanco de fútbol. Algo así, algo así, vaya, mejor, no lo pudiste haber dicho, cuando tenemos aquí un disparo de tres, excelente por parte de Harris. Sí, sí, termina el primer cuarto del partido, 27 a 13. Bueno, pues, nos hablan en cabina, el comandante en jefe, mi querido Josapat, nos dice que vamos a una pequeña pausa promocional, y regresamos al coloso de Díaz Mirón. Hola amigos, soy Eduardo Najera, y los quiero invitar a que vean desde la duela, el programa oficial de los Alcones Rojos de Veracruz. Un saludo. ¡Gracias! Zik 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 The playoff starts with a performance of gold, each game, each quarter, each moment, one step closer. A chance for the best in the game, to write their names in the rafters. When that time comes The elite Choose Kevlar Flywire Carbon Fiber And just Blue Gold Estamos de regreso Ya acaba de iniciar El segundo periodo Tiene la pelota Elvis Medina Jugador número 3 De los halcones rojos Que por ahí intenta Ay, se mete entre varios Hay 3 jugadores Harim detrás Ay, ya esta pelota Pero mira, por poco Recupere al héroe Pero bueno No tenemos desafortunadamente Estadísticas De parte de La página de la Liga Nacional No sé qué problema Tenga por ahí Pero al final de cuentas No tenemos estadísticas Rafa Lo que sí les puedo comentar Es que Terminando también El primer cuarto Jalapa en casa Pierde 37-32 Ante los soles Cuidado con los soles Cuidado con los soles Que vendrán aquí Al Auditorio Benito Juárez El próximo sábado A las 7 de la noche Y también llevaremos Hasta ustedes ese partido Mientras tanto Aquí nuevamente Pioneros Haciendo lo suyo En la transición rápida Sin embargo La defensiva del equipo De Veracruz También ahí Plantándose Cerrando ahí en la pintura Hay una falta Vamos a ver A quién se la están marcando Yo a veces Yo a veces no entiendo Y no quisiera entenderlo Pero con el simple hecho De que soples a un jugador ¿Ya es falta? No Mira Ahí está Criterio del árbitro Algo vio ahí En la pintura Se cerró muy bien La defensiva En la pintura Sin embargo Cerraron tal vez A este jugador Número 9 Es que El hecho de que Con el simple hecho De que tú Nada más levantes la mano Si el jugador viene Se estrella contigo Ok Siempre 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 Y cuando Y cuando No está Ese movimiento Mira Parece ser Que en este caso Que la falta Se la están marcando Al Leroy Davis De un paso al frente A la hora de que Están dando el paso al frente El jugador choca con él Está ese movimiento Tienes que estar Parado Vertical Cuando aquí Anota La canasta Héctor Hernández Aquí presionando Hay una falta De Horacio Le está empujando A Paco A este chamaco Francisco Ya tiene dos Horacio Cruz Ya dos Y seguramente Lo van a sentar En un momento Ya le está dando La indicación Mira Le está dando la indicación De la asistente El coach Que lleva dos faltas Y le está diciendo Mira Aguántame Mira Todavía se lo dice Mientras tanto Aquí tenemos Pero ahí Por ejemplo Horacio tiene mucho Mucho dar Con los mismos brazos Por ejemplo Si tú haces un recorte Hacia adentro Al tener los brazos Se levantados Te vas a estrellar con él Claro Y estás en movimiento Entonces Claro Ahí es Cuestión de defensiva Y bueno Aquí en el profesional Se juega diferente Cuando parecía una falta Nuevamente de Horacio Llama sobre Hugo Carrillo Sin embargo Aquí Francisco Solo hizo alma No Ahí Karim lo asiste Sobre el carril izquierdo En relación al aro Y mete esos dos puntos Pionero se está apretando Pionero se está apretando Un poco Ya se ve diferente Aquí en la duela Ya son 14 de diferencia 29 a 15 Faltando 8 con 20 Y bueno Creo que por ahí Eddy lo está haciendo bien Está rotando Este equipo titular Y está rotando Lo que en teoría Es su banca Si te das cuenta Solamente está En este momento Carlito Rivera Como capitán Y bueno Tiene en la En la duela O sea Mira ahí por ejemplo Paco Cruz Está Paco Cruz Está Leroy Está Arim Solares Y está Hugo Carrillo Creo que lo está haciendo bien Ahí regañando el coach A sus jugadores Recordando que bueno Es cierto Es muy temprano La liga está iniciando De acuerdo a la tabla general Bueno Halcones va en primer lugar Con 3 ganados 0 perdidos A favor En cuanto a puntos Por eso es que está en el primer lugar Con 223 Y 137 en contra Pioneros Van en el segundo lugar Con 284 Y 223 en contra Igualmente Va a venir el equipo De Soles Que se encuentra En el octavo lugar Con 3 jugados 1 ganado Y 2 perdidos No viene muy bien Sin embargo Está haciendo su luchita Ya en la ciudad capital En la ciudad de Jalapa Contra el equipo De Halcones UV Aquí vamos a ver Otra falta de Horacio Mira es la tercera Y ya tendrá que salir Se va a ir Claro Ya ahí está Aquí están pidiendo A la mesa Mientras tanto Aquí tenemos A Arim Solares Arim Entrega para Carlito Rivera Le hacen ahí una pantalla Cuando del primer partido De la temporada Donde lo sacaron de quicio Hugo Carrillo le decía Que no Se la está marcando ¿No te das cuenta Que a veces los árbitros Se van por la fácil Así nada más Por la fácil nada más Dependiendo Dependiendo De ese criterio Y bueno pues Hasta el momento Hasta el momento Podremos decir Que el arbitraje Que no está pesando No está pesando A diferencia de otros partidos Donde se ve muy marcado Realmente se le ha ido Creo que para ambos bandos Aquí la defensiva Muy bien Caramba Ahí parecía limpia La jugada de Arim Solares Ahí es a lo que yo me refiero El equipo A veces los árbitros Se van por la fácil Está en la vertical Que se escuche La bola de Arim Solares El árbitro Le menciona Que se lo lleva Con el cuerpo Aquí vamos a ver Tiene dos intentos De castigo Ahí el primero El señor Conor Turley Mira quisiera Bueno prácticamente Son 19 puntos La diferencia En este momento A favor del conjunto Local No ha tenido Muchos tiros libres El equipo de halcones Hay que recordar Que ese es el tema En el que más problemas Mira Ves el jalón El jalón de short Que le pegaron A Paco Cruz Mira ahí está Sobre Paco Cruz No lo entiendo A veces A veces Tú quieres ver Que el árbitro te marca Pero no se Pero se va por la fácil Entonces Mira te voy a decir algo Están dejando que corra el juego Ahí tenemos una falta Claro que sí Y Arim creo que es la segunda Mira yo marcaría doble falta Ahí Esbil Sobre Arim Ambos jugadores Se calonearon Sin embargo Se la están dando Ya hay una falta técnica Claro que sí Por un ademán Un ademán que le hace A Arim Solares Al señor árbitro Se molesta No su tercera Pero con dos técnicas Te marca No No es una falta común Sin embargo El señor Edicaciano Decide descansarlo Para que se enfríe Se molesta Tremendamente El señor Arim Solares Pero quiero ver Si cuando el otro equipo Haga ese mismo ademán O haga esa misma jugada Quiero ver que también Lo vaya a hacer Porque desafortunadamente Luego hay Ahí hubiera marcado Una falta doble Porque los dos jugadores Se calonearon Y era parte del juego Sin embargo Bueno No lo ve así El señor árbitro Y ahí está Anotando la canasta Jovan Harris En la primera intentona 34 a 17 6.26 por jugar La segunda Son Son Dos disparos de castigo Y a la banda Porque fue una falta técnica Tiene posición de bola Además de la falta Que hubo Además de la falta Que hubo A ver Ahí se están haciendo bolas Pero Mira Sabes por qué Están haciendo bolas Porque disparó dos Pero parece ser Así es Pero parece ser Que están Marcando la falta A ver Al momento de hacer foul Tenían que venir Los tiros libres Como la marca técnica Como la marca técnica Tenía que haber sido Otros dos tiros libres A ver Vamos a ver Si Parece ser que así es Porque ya son cinco Si te das cuenta Son dos disparos Por el técnico Y posición de bola Lateral Pero había marcado Falta primero Si había una falta primero Aún no Con Harim Solares Entonces si tiene que haber Otros dos disparos más Sí porque ya era la quinta Así es Entonces está bien Pero ya tiene que haber jugadores En la pintura Ya no podría estar solo No Recuerda que son dos Dos disparos De castigo del técnico Y posición de bola Posición de bola La banda Sin embargo Entonces los árbitros Lo hicieron al revés A ver Vamos a ver aquí Sí Ahí está Mira Indicando ¿Ya ves? Sí Pero entonces Acá tendrían que haber Estados jugadores Al mismo jugador Es que mira Le cometieron la falta Al mismo jugador Por eso está disparando Él mismo Que en este caso Es el número 35 Jovan Harris Dispara El primer De la Y dispara otra vez Los otros dos De la falta técnica Y tiene posición lateral Pero porque le hicieron La falta a él mismo Por eso Él mismo está disparando Pero este tipo de jugadas Confunden a la gente Sí Lo que pasa es que Como fue al mismo jugador Por eso es que se confunde un poco Pero no Fue falta Y técnico En el técnico Pudo haberlo cobrado Otro jugador Sin embargo Bueno Deciden que lo cobre él Y no pasa nada Aquí nuevamente El equipo de pioneros Ahí Carlito Rivera Haciendo sombras Sin embargo Bueno pues No pasa nada Paco Nuevamente aquí Rotando la bola A él mismo Le hacen Hay una pantalla Excelente Que lo dejan solo Uy De fantasía Caramba Qué cerca Paco Cruz Por ahí De hacérsela A este jugador Número 44 Conor Torley Sí Y ahí mira Se pelea fuerte nuevamente Hugo Carrillo Con el jugador número 6 Con Jared Smith Y ahí tenemos La canasta Y hay un tiempo fuera Para calmar las aguas El señor Eddie Castiano No quiere arriesgar Se le están yendo encima 34-21 A reajustar la defensiva Se descontroló Un poco el equipo Fueron 7 puntos Sin respuesta 7 puntos Se descontroló un poco El equipo Bueno pero mira Al final de cuentas Siempre va a ser provocado Por lo mismo Porque a veces La jugada está bien marcada Pero Haces bolas A un jugador Porque Tengo entendido Que cuando es un paul técnico Si tienes que estar solo En la pintura Pero había marcado falta Entonces A ver Marques al técnico Pero la siguiente jugada Los dos tiros libres Son como paul Dentro de la jugada Si Lo que confundió Que fue el mismo jugador El mismo jugador Que tiró Pero bueno Cobró los dos disparos De la falta El mismo Cobre los disparos De la falta técnica Y es posición lateral La gente Tal vez se confundió Debido a que Lo disparó El mismo jugador Sin embargo No pasó nada No pasó mayores Se lo explicó el árbitro Incluso a Edicaciano Ya no protestó Por lo mismo Porque estaba de acuerdo O sea Así tenía que ser Y no hubo mayor problema Sin embargo Si se desconcentró Un poco el equipo De Alcones Rojos Si Definitivamente Pero bueno Mira Lo importante aquí Es que el equipo Tiene que Regresar A hacer lo que venía En el primer periodo Que lo hizo No caer en el ritmo De pioneros Exactamente Y regresar De nueva cuenta Pues a tener La posición de la pelota A hacer esos desdobles Que habéis mencionado Porque eso es lo que Le ha dado resultado En el primer periodo Pero si te diste cuenta Hubo Eso cambió Cuando ingresó Paco Cuando ingresó Leroy Davis Y Paco Cruz La velocidad Bajó un poco Incluso Fue más técnico Ya arriba En la ofensiva Porque había mucho Bueno Hubo Desdobladas O transiciones rápidas Con Luis Betelmy O Luis Betelmy Y bueno Vamos a ver Ahora Mira Regresa Regresa Luis Betelmy Si Ahí está en la duela Nuevamente Se queda El señor Leroy Davis Carito Rivera Hugo Cruz Paco Cruz Y Hugo Carrillo Así es El que salió Fue ¿Quién salió? No, pero no hubo movimiento ¿No? Pero entró Luis Betelmy Me parece que salió Luis Betelmy Así es Bueno, mientras tanto aquí Paco No hay nadie ahí que le haga una cortina O pantalla Sin embargo aquí Luis Regresa Ahí Excelente cortina Ahí que le hace Hugo Carrillo Carlitos Rivera Sin embargo doble team Abren para Paco Dos segundos En el reloj Disparo Uy Casi de fantasía la mete Cerca, cerca Cerca Ahí buchaqueando Acariciando Sí, me parece que se tardó mucho Carlitos Yo creo que no volteaba el reloj Ya lo apresuraron después Bueno, buena defensa de Pionero por ahora Me está acercando demasiado Ahí una jugada Quería marcar una falta ofensiva Sin embargo no fue así Nuevamente aquí en el disparo de tres Se despacha el cerón Leroy Davis Bueno, en esta última jugada yo pregunto Si no marcas falta ofensivo Tienes que marcar falta ofensivo Parte de la jugada Es que Estaban dentro del semicírculo Correcto Ese es Recuerda que el reglamento Hoy cambió Por eso es la marca del semicírculo De hecho lo vamos a consultar muy bien Porque Hasta donde tengo entendido Recuerdo que anteriormente No podías estar de tres segundos adentro Porque también te marcaban una falta No sé si eso todavía continúe Sí, sí Sin embargo bueno Con la regla ahora que Modificaron Y con el semicírculo Dentro de la pintura Vamos a consultarlo Con un experto ¿Qué te parece? Al medio tiempo Porque a mí me lo explicaron Yo lo estuve viendo Y practicando Pero la verdad A veces El criterio del árbitro Es donde ya confunden Ya en el juego A las jugadas ¿No? Sí Pujón Que le pegó El número nueve Este jugador Akin Scott A Paco Cruz O sea que si lo manda de boca No, no, no No entendí Mira, mira Mira, mira Caramba Lástima Pero creo que Va a hacer una falta Antideportiva Exacto Porque se fue sobre el jugador Se olvidó del balón No, y aparte se escuchó El manotazo Así es Sí, eh Sin embargo bueno El árbitro considera Que no contó No contó la bola No contó la bola Hay dos disparos de castigo Solo fue una falta simple Falta sencilla Con disparos A la canasta Ya se prepara para entrar Ahí El jugador número doce Perdón Este El Nené Benítez Sale Hugo Carrillo El Nené Benítez Perdón Hugo Carrillo sale Estaba haciendo bien su trabajo Hugo Carrillo, eh Estaba defendiendo bien Era un hombre de sacrificio Eso es lo que hay que ir explicando A la gente poco a poco Hay jugadores a veces Que no se ven mucho en la duela Pero realmente Es un trabajo Sucio Sí lo marcaron, eh Porque fue Tiro libres Y posesión de balón, eh Ok Sí fue entonces antideportivo Pero falló una Es lo malo Carambas Pero bueno Es tiro libres Y posesión de balón Dos tiros libres Y posesión de bola Mira Entró el Nené Benítez Nené Benítez Y nada más Sí, nada más Fue el cambio Salió Hugo Carrillo Aquí se fue Carrito Rivera Sobre la banda Sin embargo No fue efectivo Recupera el balón El equipo rojo Mientras tanto Ahí Luis Aquí Para Carlito Rivera Se les acaba El tiempo de disparo Se anima Es de dos Y es que entra La canasta Sin embargo Recuperación Por parte De la defensiva Del equipo De pioneros El desdoblo Lo del duelo Ahí van sobre Y abajo el balón Abajo el balón Uy, uy, uy No entendí Esa es la que luego No entiendo Pero la busca Mira, la busca Muy bien Horacio Porque va el balón De abajo hacia arriba Donde obviamente Si le pegan al balón Se la zapan Pero se van a la fácil Rafa Se van a la fácil Sigue siendo Que con el simple De levantar la mano Si le pegas Y el jugador Contrario Solito Te pegan la mano Es que es colmillo Es colmillo Ahí de jugador Tú como jugador Es colmillo del árbitro No, pero aparte del jugador Tú haces la jugada Alzas el balón Volteas la mano Para que te peguen Te golpean Por eso Yo levanto la mano Y si él viene Y se pega en mi mano Es falta mía No, lo que pasa Es que él hace el intento Del balón De abajo hacia arriba Obviamente Quieren tumbarle la bola Al subir el balón Pues por obvias razones Le golpea la mano No, mira Justicia divina No se metieron Ninguno de los dos Así es Mientras tanto aquí Carlito Rivera Haciendo lo suyo Le hacen pantalla excelente Ahí el Nené Benítez Pide la bola Abre para Luis Bedelmi No El tráfico Ahí en la pintura Estaba totalmente cerrado Sin embargo La defensiva Pauli cuenta Se le fue el tobillo Al jugador número 9 A Scott A la hora de caerse A Toro Ahí con la duela Bueno ya no voy a decir Nada a los árbitros Porque luego me relleno Y tampoco queremos Vernos localistas Porque al final de cuentas Pues nosotros Vamos a decir Lo que estamos viendo Claro, claro Por supuesto Aquí en la duela Pero hay algunas jugadas En las que nos confunden Los mismos árbitros Pero bueno mira Te voy a dar Algunos otros resultados Que hasta el momento Se están dando En esta jornada De la liga nacional Rafa Correcaminos le está ganando 86 a 57 A los guerreros Estos guerreros ¿De dónde son? No son los de Oaxaca No, estos de Béisbol Nada que ver Ahorita te digo Estamos dando en este momento A los gigantes Del Estado de México Están en el medio tiempo 46 a 40 También los huracanes Huracanes de Tampico Ellos están Bueno, si me dan Los resultados En la liga Son todos los guerreros Son de Son de Guerrero Son los guerreros de Guerrero Exactamente Sí, es que son de Guerrero Es lo que te voy a decir Son los guerreros de Guerrero Son los guerreros de Guerrero Exactamente Los guerreros de Guerrero Panteras está Empatando a 32 a 32 En el tercer periodo Contra los Toros Panteras Los Panteras están 3 ganados 0 perdidos También, eh También está teniendo Un buen arranque de temporada Así es Y bueno, vamos ya Casi a entrar de nuevo A las acciones Faltan 3 minutos Con 40 segundos Para que termine Este segundo periodo 38 a 25 A favor del equipo De Rojos de Veracruz O Rojos Veracruz Aquí En la falta Que va a cobrar El señor Scott Ahí hay una Son dos disparos Obviamente hizo uno Nada más A ver aquí Se están haciendo bolas Solo cobró uno Obviamente Son dos disparos Tiene que haber uno más Lo que pasa es que Si cobra uno Me estás dando a entender Que es Pauli Cuenta El de hace rato O como No No, no contó la bola Entonces son dos Sí, son dos A ver Espérame No contó la bola La verdad Así es mi querido Yeyo Y hay dos disparos Así es Obviamente Como tú lo acabas de decir Si hay dos disparos No contó la bola Si contó la bola Debe ser uno solo El chamuco Anda haciendo de las suyas Aquí en la duela Todo el mundo se confunde Y ya todos Se están volviendo locos Con todo ¿Quiénes? Los chamucos El chamuco Ah, no El chamuco Los chamucos No, no Sí, sí, sí Los cheneques Como dicen por ahí Los cheneques Y hay tres Bueno, yo veo tres Digo, no estoy diciendo nombres No quiero que al rato Vayan a decir que yo dije Que tú No, no, no Ahí se queda Y sí contó la bola Porque hubo nada más uno Ahí está Tenemos a Paco Cruz Bien defendido Nuevamente Uy, buen robo de balón Ahí por parte de La defensiva Del equipo de pioneros Y ahí está la retacada De el señor Jared Smith Mira, de nueva cuenta De nueva cuenta Pioneros se volvió a Se puso a 10 Sí, sí Estaban a Incluso estaban a 20 Me parece Así es Así es que Poli Vamos a ver ahí Luis Bedelmi Le dio un No me olvides a Horacio Llamas Sí, pero Horacio se hace lastimado Pero marcaron En contra de los halcones Y no sé que marcaron Por eso No, recuerda que hay 5 acumulados 5 acumulados Por parte del equipo Rojo Sí, pero Por 4 el equipo De pioneros No, una falta Una falta común Pero si son 5 No, no, no Porque no tenían posición de bola Por ende no hay disparos Mientras tanto Aquí otra vez Se hacen bolas Ahí chocó Contra su propia pantalla Ahí una serie de rebotes Parecía una falta de Carlitos Sin embargo Fue sobre la bola Y el señor Soriano No tuvo la suerte Aquí Carlitos Rivera Bien defendido Carlos Rivera Le hace la pantalla Ahí Nene Benítez Se abre Estaba solo No lo vio Carlitos Rivera Él mismo hace el drible Hacia la pintura Abre el balón Y ahí está la canasta Para el señor Leroy Davis ¿Quién es? Le hacía mucha falta Este triple Claro Mucha falta Para darle oxígeno Puro al equipo rojo Y ahí Entre tuya Mía Se hacen bolas El señor Horacio Llamas Metiéndole colmillo Se fue precisamente Sobre el señor Leroy Davis Mira se va Jovan Harris Ingresa Torres Fisher Por parte de pioneros Ahí está el cambio Entró también Elvis Medina Sí Ahí hay una falta Claro que sí señor Hay una falta de pioneros Se va con todo Pero ves Ves la diferencia Elvis Medina Elvis Medina es con el Con el jugador Sí pero lo noqueó Lo noqueó Porque le entró con el hombro Lateral Le entró con el hombro Y sí mira Está noqueado prácticamente Piden las asistencias Incluso sabes Digo Válgame la expresión Que voy a decir Pero se escuchó Como si le hubieras pegado A una pera De esas de box Claro Claro Lo noqueó Porque le entró con el hombro Número uno Y luego rebotó en la duela Caray Ojalá y no sea nada De consideración Sí está totalmente Noqueado el jugador Pero bueno Afortunadamente Se está moviendo El muchacho bien Está Creo que debe haber sido El golpe Realmente el golpe fuerte Pero creo que Te voy a decir algo Como dicen los futbolistas No se revuelca en el piso Significa una lesión seria Recuerda que cuando le hacen Mucho al cuento Se andan ahí Dando de piruetas En el campo abajo En la duela O en el pasto No y mira Y en el básquetbol Y en el básquetbol Es muy raro Sí sí no no Y definitivamente Algo le sucedió Él mismo Él mismo Está Vaya Sin ningún movimiento Ahí su compañero El jugador número 9 Akin Scott Pidiendo Si lo ves ahí Encado Pidiendo para que no sea Nada grave Pero mira Rafa Hay que decirlo Fue una jugada Meramente Accidental Por supuesto Eso se ve mucho Cuando hace una cortina O pantalla Como se le llama Pero te voy a decir algo Fue sobre el cuello Pero fue meramente Accidental Sí no totalmente Totalmente Él mismo Él mismo se está agarrando El cuello Porque sintió que algo Le pasó en el cuello Bueno esperemos que Que no sea nada de consideración Esperemos que se levante No De levantarse No se va a levantar Él mismo está pidiendo Las asistencias Una camilla Eddie Cassiano Mira Eddie Cassiano Ahí Sí fue en el cuello Fue en el cuello Cuando hace el cuello Tiene que incluso Inmovilizarlo primero Con el Con el collarín Lo están ahí Inmovilizando Con una toalla Prácticamente No lo tienen que mover Tiene que venir Una asistencia Porque Puede ser peligroso Definitivamente Mira un golpe Un golpe En las vértebras Hay que decirlo No no caray Vamos a ir a Vamos a ir a un corte Vamos a ir a un corte En un momento En un momento Continuamos En la duela Hola amigos Soy Eduardo Najera Y los quiero invitar A que vean Desde la duela El programa oficial De los halcones rojos De Veracruz Un saludo Ganamos 34 partidos Solo perdimos uno en casa Fuimos la mejor defensiva del torneo Ganamos los cuatro clásicos Fuimos el mejor equipo como local Llegamos a ganar 10 partidos en forma consecutiva Le dimos el primer campeonato a este equipo Esta temporada Somos los campeones Somos el rival a vencer Todos los equipos intentarán abollarnos la corona Todos tienen derecho a intentarlo Pero con tu apoyo Vamos por el bicampeonato Damas y caballeros Niños y niñas Querido público jarocho Bienvenidos a la duela José Díaz Vega Auditorio Benito Juárez Ha llegado el momento de presentar Al equipo de casa Al equipo campeón De la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ¡Halcones Rojos Veracruz! ¡Halcones Rojos Veracruz! ¡Halcones Rojos Veracruz! Con el número uno en la espalda El zurdo potosino Y campeón con Halcones Rojos Veracruz ¡Halcones Rojos Veracruz! ¡Halcones Rojos Veracruz! Demosle la bienvenida A su nueva casa Al piloto de la nave roja ¡Mike Mitchell! Con el número dos Desde Cazacuarán, Michoacán Una de las caras nuevas del equipo Y también piloto de la nave roja Elvis Medina con el número 3 De la sangre nueva del equipo Karim Rodríguez portando el número 5 Otro joven con gran futuro en el baloncesto Y de los nuevos rostros del equipo campeón Paco Cruz con el número 6 Con el número 7 en la espalda Joel Reynoso En su regreso a las duelas El también michoacano Marco Ramos con el número 9 A partir de ahora con el número 11 en la espalda El Tsunami venezolano Y campeón con halcones rojos Veracruz Luis Betelmi Portando el número 12 en la espalda Otra cara nueva del equipo Lerón Y David El nene del equipo El campeón Fernando Benítez Con el número 13 El sonorense Campeón con halcones rojos Veracruz Hugo Carrillo Con el número 14 Desde Mayagüez El bicampeón de este año El capitán Carlitos Rivera Con el número 31 Con el número 34 Un verdadero peligro para la defensa rival Y ahora también capitán del equipo El campeón El campeón Noé Alonso Noé Alonso Impasable en la pintura La muralla roja El campeón Jeff Aubrey Jeff Aubrey Estrenando número en la playera El aguerrido campeón con halcones rojos Veracruz El flaco Tomárez El campeón ¡Noé Alonso o posible! La segunda Esperanza Bien, estamos de regreso Pues todavía siguen las cosas Un poquito tensas Realmente se siente El ambiente tenso, nervioso Jugador número 6 Jeremy Smith Todavía no se ha podido poner de pie Y bueno, me parece que están haciendo lo correcto Ahí están las asistencias Está el doctor Luis González Por parte de los halcones También por ahí está el cuerpo médico Del equipo de pioneros Que es Pues Pedro Monteiro Robert Lagos Y bueno, pues Hay que ver El jugador de pioneros Poco a poco lo están levantando Ya está la camilla Ya en un momento más lo estarán subiendo Ahí Michael Feliciano también Apoyando Lo que es a este jugador Ahí lo están moviendo Ya parece ser que en cualquier momento Pues ya lo trasladarían Pues al vestidor Y de ahí A un hospital cercano Precisamente pues para revisar Porque miren Honestamente la jugada La jugada es accidental No hay un dolo No hay una agresión Tampoco hay algo que Que haya dicho Fue Adrede Me parece que es una jugada Meramente accidental Meramente accidental No hay Pues ningún Ningún dolo Por parte de Elvis Medina Que fue quien finalmente Chocó Con el Jugador de pioneros Y bueno Afortunadamente ya El jugador Está Pues lo están Ya lo están cargando Entre varios Incluso jugadores De halcones rojos Por ahí Pues están haciendo El apoyo Precisamente para llevar A Jeremy Smith Pues a los vestidores Inmediatamente Inmediatamente Tienen que llevarlo A un hospital Porque Pues es delicado Realmente Que se los es delicado Y Pues Esperemos en Dios Sobre todo eso Sobre todo eso Esperemos en Dios Que el jugador Se recupere Esperemos que Que esté todo bien Porque aquí Lo principal Y lo más importante Siempre Ojo Siempre va a ser La salud De el deportista Lo principal Aquí siempre va a ser La salud Del deportista Es lo primero Y lo número Uno Final de cuentas Así es que Pues miren Prácticamente se fueron ¿Qué te gusta? Veinte minutos Más o menos Quince Veinte minutos Se fueron del tiempo Y bueno Obvio Los jugadores Se enfrían Están ambos Ya sobre Cada canasta Haciendo tiros De calentamiento Faltaba muy poco Realmente Para que se terminara El segundo periodo Solamente faltaban Dos minutos Con diecisiete segundos Con diecisiete segundos Pero bueno En cualquier momento Los árbitros Van a Pues Poner de nuevo Las acciones Y se tendrán Que ir al descanso Para Pues Ir a replanterse Para la siguiente Siguiente periodo Ahorita en este momento Sale ya del vestidor Carlito Rivera Por ahí también saldrá Jeff Aubrey Noé Alonso Que fueron los que apoyaron Pues a levantar A Jeremy Smith Porque Pues fue algo serio Realmente Pudo haber sido Creo yo Creo yo Que pudo haber sido Un golpe En una vértebra O pudo haber sido Un golpe Por ahí Mal puesto Entonces Creo que lo principal Aquí Lo principal aquí Va a ser La salud La salud de Jeremy Smith Esperemos que esté bien Esperemos que el reporte médico Sea favorable Sobre todo Lo principal Y lo voy a seguir diciendo Lo principal Siempre Va a ser La salud De el jugador Eso creo que es Básico Ante cualquier situación Deportiva Siempre la salud Del jugador En cualquier deporte Llámese Básquetbol Fútbol Béisbol Como usted le quiera llamar Lo importante Siempre va a ser La salud Así es que Por ahora Los dos equipos Continúan En la duela Recuperando un poquito De lo Lo que ya tenían El ritmo Que ya traían Y Bueno pues En unos momentos malos Los árbitros Estarán regresando Nada más Para cumplir Los dos minutos Con 17 segundos Que quedan En el reloj De juego Así es que Así es que Pues hay que esperar Ya por ahí Sonó Sonó la chicharra Sonó la chicharra Y en cualquier momento Estará Pues Regresando Las acciones Aquí en La duela José Díaz Vega Así es que Pues hay que Hay que ver Hay que ver Porque si fue Desafortunadamente Un Un golpe fuerte Y bueno Esperemos que los jugadores Hayan Regresado rápidamente A Pues El ritmo Sobre todo El ritmo Que es lo que se necesita En esta ocasión Así es que Pues ya de nuevo Cuenta sonó la chicharra Están los árbitros listos Los equipos Están en sus perspectivas Bancas Y bueno Hay que ver Hay que ver Lo que Lo que nos depara Este Final De segundo tiempo Así es que Vamos Vamos a ver La gente Pues por un momento Si se preocupó un poco Hay que decirlo Pero Jeremy Smith Salió Entre aplausos Hay que decirlo Salió entre aplausos Ayudado Por cierto Por jugadores De los halcones rojos Ayudado Por Luis González Ayudado También por ahí Por Michael Feliciano Quien es el preparador físico Del conjunto De los halcones rojos Así es que Pues ya Prácticamente Ahí vienen ya Los jugadores Por parte de los halcones Está Luis Betelmí Elvis Medina Carlito Rivera Está Fernando Benítez Y El otro es Leroy Leroy Davis Es el otro jugador Que está Ahí En la duela Así es que Por parte de los pioneros Bueno Está Lorenzo Killer También está por ahí Akin Scott Está también por ahí Jugador número 7 Ford Fisher Está también por ahí Héctor Hernández Y bueno Vienen tiros libres Para Elvis Medina El primero Es bueno Las cosas se ponen En este momento 42 a 33 Fue probable Al conjunto De los halcones Rojos Y por qué digo esto Porque en la última jugada Anotas el malo Por cierto Elvis Medina En la última jugada Jeremy Smith Curiosamente Que Quien fue quien Se llevó Ese accidente Ese golpe fuerte Ese fue el que realmente Cometió la falta Porque el árbitro Marcó faula A favor del conjunto De los halcones rojos Así es que bueno Falla el conjunto De pioneros Buena descolgada Del conjunto de halcones Carlos Rivera Para Fernando Benítez Ase se le regresa Carlito Rivera Por ahí Bien marcado Bien marcado Por el jugador Número 3 Lorenzo Killer También Luis Betemí Pierde Parece que la va a recuperar El conjunto de pioneros Bien Ahí Lorenzo Lorenzo Killer Tiene la pelota Se trata de meter Pero bien Un buen bloqueo De Carlito Rivera Y Elvis Medina Pues trata de irse al frente Se la da a Leroy Davis De nueva cuenta Elvis Medina Trata por ahí De quitarse A el jugador Akin Scott Tiene un triple Un triple De Leroy Davis Pone las cosas 46 a 30 Faltando un minuto Con 17 segundos De nueva cuenta Son 16 puntos La diferencia En este encuentro Aquí está el número 24 Aquí está el número 24 Que trata de meterse Pero Híjole Stephen Soriano Se estrelló con una muralla Que se llama Ferro Rivera Marco Ramos Este jugador Este jugador Es el que si viene Del try out De allá De los Estados Unidos Así es Bueno Este jugador Que vamos a ver Las secciones Ya estaba Por ahí Incluso tengo entendido Que estaba retirado O bueno En stand-by Por decirlo así Era Profesor de acondicionamiento Físico Algo así De una universidad Lo vieron jugar Hicieron un escauteo Bueno Aquí está Haciendo su debut Este jugador Número 9 Marco Antonio Ramos Vamos a ver Que Nos Dice Mientras tanto Aquí el señor Elvis Medina Ahí está Me quedé callado Porque a veces Cuando habla uno Viene un jugador Regularmente la falla Por eso hice la pausa Ahí está 50-32 36 segundos Para que termine El medio tiempo Ahí está Anotando la canasta Nuevamente Vamos a ver Ahora el movimiento Por Domínguez Ahí lo tenemos Bien copado Precisamente Por Medina Medina Ahí le hacen La pantalla Al Heroy Davis Abre el balón Muy bien Hector Hernández Pauli cuenta Del Nene Benítez Hector Hernández Les hace la travesura La defensiva Se abrió Ahí totalmente Se echó hacia atrás El Nene En movimiento Al atacar el aro Pues le cometen La falta Cinco faltas Acumuladas Por ambos bandos 51-34 Vamos a ver Que dice La falló Y recupera Aquí Aunque le dan Un jalón Al señor Marco Antonio Ramos Ramos Se entrega Ahí Nuevamente Elvis Medina Medina Aquí le entrega A Paco Paco hace la pinta Ahí el corte Nuevamente Bien la jugada Sin embargo Ahí está La canasta Muy bien Se termina El medio tiempo 53-34 Estamos en el auditorio Benito Juárez Mi querido Joseph Fats Comandante en jefe Vamos a ir A una pequeña pausa Promocional En cuanto nos lo indique Mi querido Alberto Pues parece ser Que el equipo de halcones Se sigue recuperando Si Se siguió recuperando Me parece que ha sido Pues Mira El tiempo que se dejó De jugar Que fue bastante Por cierto Quedaban solamente Dos minutos Cuando vino Esa desafortunada Jugada Creo que por ahí Que recupera bien El conjunto de halcones Creo que calentó Más rápido Calentó más rápido El conjunto de halcones Que pioneros Me parece que pioneros Regresó el juego Muy frío Y bueno Desafortunadamente Bueno Ahí están los resultados Mira son Me parece que son 19 puntos de diferencia Así es y bueno Vamos a ver Que nos depara El tercero y cuarto periodo Mientras tanto Vamos a una pequeña Pausa promocional Y seguimos desde El auditorio Benito Juárez El coloso de Díaz Mirón Hola amigos Soy Eduardo Najera Y les quiero invitar A que vean Desde la duela El programa oficial De los halcones rojos De Veracruz Un saludo Y les quiero invitar Que se vean De los halcones rojos Y les quiero invitar Que se vean Y les quiero invitar Y les quiero invitar Gracias. 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 ¿Cuáles son tuyos? Estos son tuyos Aquí están esas zapatillas Muy bien Estos son tuyos Vamos a contar A ver, de este lado Son pares Zapatos, rápido A ver, ¿Cuántos pares? Cinco pares de este lado Tres 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 pares Cuatro pares A ver, ¿Cuántos? De este lado Tienes pares Cuatro Tiro De este lado ¡Quince pares de este ganador! Y ahora sí, ahorita los zapatos Tiren los zapatos Regresen los zapatos rápido Regresen los zapatos ¡Regresen los zapatos! No, regresen los zapatos ¡Regresen los zapatos! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades para la Espinosa! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte un aplauso para la cumpleaños! ¡Gracias por ver el video! 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 Fischer, ahí en el disparo, ahí está la anotación de este jugador, Forrest Fischer, en la intentona, fue de 3 o de 2, ya ni vi por estar viendo de este lado la jugada, 55 a 46 el marcador. Hay 10 por ninguna de conjunto de casa. Pide tiempo el señor Eddie Cassiano para romper la concentración del equipo de pioneros, reajustar al equipo, ya que venía jugando muy bien. Vamos a ver qué nos depara en este tercero y cuarto periodo. La verdad es que en los primeros dos periodos el equipo del corner rojo se ha visto muy bien. El equipo realmente se conjuntó, no ofreciendo mucho también el equipo de pioneros al inicio, muy lento. No supieron al inicio cómo le jugaba el equipo rojo, sin embargo ya se asentó el equipo de pioneros. Y vamos a ver ahí qué instrucciones le da el señor José Claros al equipo de pioneros. Y Horacio Llamas lo habíamos visto jugar, como tú decías, muy suciamente. A veces los árbitros, por la jerarquía que trae el jugador, no les marca, pero esta vez le han marcado todas. Sí, 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 le han marcado todas y creo que, pues, están marcando lo que ven, están marcando lo que es. Demasiado evidente está, además, ¿no? Yo creo que esta noche ha estado tranquilo el arbitraje. El 15 de septiembre, el próximo sábado, ahí Fallo Cruz invitando a la gente para que venga vestida de, pues, muy mexicano. El próximo sábado aquí en la duela. El próximo sábado, aquí en la duela, ante los soles de Mexicali. No lo olviden a las, creo que es a las 8 de partida. No, a las 7 de la tarde. Y ahí está esta tremenda retacada del señor De Pauli. Oli cuenta. Sobre el señor Scott, el número 9, con permisito, dijo Monchito, y la retacada que le hizo con toda la humanidad, le cometen falta y todavía tiene un disparo de castigo. Sí, es cierto, mencionaste, es a las 7 del fuego, 7 de la tarde aquí en la duela. Oye, por cierto, y por ahí, si nos puedes decir cómo va el equipo de Jalapa, que están jugando en estos momentos contra el equipo de pioneros, perdón, de soles de Mexicali. Mira, Correcaminos venció 107 a 83 a los guerreros, los guerreros de Guerrero. Guerreros de Guerrero, y el conjunto de Jalapa, hasta el momento, venciendo 84 a 73 al equipo de los soles. Ya le dio la vuelta, y están en el cuarto cuarto, ¿verdad? Patando 7 a 20. Así es. Bueno, mientras tanto, aquí en el auditorio, por ahí hay una falta, 58 a 46, 6 a 22 por jugar del tercer periodo. Bueno, aquí en el puerto de Veracruz, el equipo de Rojos de Veracruz, haciendo lo suyo. Viene ahora el equipo de pioneros, no tiene dónde, bien plantada la defensiva del equipo de Veracruz. Luis Bedalmi, le hacen una pantalla, sin embargo, ya hace el switcheo. Le toma la bola este chaparrón, se acaba el tiempo, los 24 segundos. ¿Cómo se vio la jugada con este jugador, Domínguez, Jeremiak? No sé si estoy mencionando mal, sobre Jeff Auri. Y qué buena defensa por equipo de los sacones, hizo que el conjunto de pioneros perdiera los 24 segundos, que no es muy común que un equipo los pierda. Pero se habló de una buena defensa, de una defensa reajustada y bien plantada. Y ahí está. Escúchelo usted, ahí en el sonido local, el señor Carlito Rivera despachándose con tres puntos, dándole oxígeno al equipo, 61-46. Roba la bola, se le escapa ahí a Fischer, entrega excelente para el disparo de media distancia. Oye, este güero, este güero, Fischer, el número 7. Fischer, ya lleva varios triples, ¿eh? Así es. Déjame los cuento, pero me parece que ya lleva un buen número, ¿eh? Sí, vamos a ver aquí, en la estadística. Bueno, en el primer periodo, en el primer medio tiempo hizo uno, pero ahorita me parece que ya le he contado tres más, ¿eh? De dos intentos, metió uno. Y aquí nuevamente, Jeff Auri, le hacen el drible. Fischer, precisamente, abre ahora para el chaparrón número 10. Ahí está Domínguez. Otra vez, otra vez, ¿eh? Esos seis puntos que viene agarrado de ventaja, de nueva cuenta, lo vuelve a recuperar el conjunto de pioneros. Cuidado porque se ponen a nueve, ¿eh? Así es, y tiene que ponerse las pilas la ofensiva del equipo de Veracruz. Nuevamente, el movimiento por parte de Mike Mitchell. Mitchell, le van a hacer la pantalla. Ahí corrió Luis Bedelmi. Para nueve, Alonso, de tres. No, falla la canasta, no hay nadie abajo que recupere la bola. Ya Jeff Auri estaba saliendo en la rotación. No se coordinaron. Sin embargo, aquí el disparo, prácticamente dos metros o un metro de distancia. Se quiso lucir ahí el jugador de pioneros, Inue Alonso. Ahí, desgañotándose, mi querido Fallo Castillo, anunciando este tipo de tres. Qué buen triple de nueve, ¿eh? Qué buen triple. Pero mira, hay partido, eso es lo importante. No, definitivamente. Hay un buen partido. Y también hay un equipo que le exige a Veracruz. Porque realmente el inicio no le estaba exigiendo nada, ¿eh? Y aparte de todo eso, no lo olvidemos. Es primero y segundo lugar. Claro. Pioneros viene bien. Así es que, pues, no hay que aflojar porque, pues, pioneros en cualquier momento regresan. O sea, mira, lo que me tiene un poquito sorprendido ahorita es que Eddy no ha hecho movimiento. Si te das cuenta, desde que inició el tercer periodo, los mismos jugadores, Luis Betelmi, Noé Alonso, Carlito Rivera, Mike Mitchell, y por ahí me parece que de aquel lado está Jeff Aubry. Así es que no ha hecho movimiento, es decir, que se la está llevando con lo mejor que tiene. Sí, pues prácticamente no mueve el cuadro para poder remontar lo más que se pueda este tercer periodo. Lo que resta, 3.58. Vamos a ver aquí, ahí tenemos al señor Forrest Fischer, ahí haciendo certero el disparo. 64, 54, 10 puntos nada más se volvieron a poner. Oye, este fue una jugada de... Sí, de 3 puntos, así es, en una falta, efectivamente, que le comete Mike Mitchell en un disparo, en una intentona de 3 puntos. Y por eso son 3 disparos. Mitchell, ahí muy bien llevado por este jugador Domínguez, Domínguez, ya lo suelta nuevamente, no lo suelta a Mitchell, pegadito, Luis Betelmi, ahora abre nuevamente para Mitchell, Mitchell en la colada, se abre por abajo de la, por la línea final, sin embargo, no fue efectivo el disparo, una serie de rebotes, fuera, piso, el jugador número 24, Stephen Soriano, Stephen Soriano, pisa la línea, el balón es para el equipo de Veracruz, 3.31 por jugar, 64, 55, Carlito Rivera, sobre la línea final. Allí a Fabri, bien la asistencia, mano a mano. Mitchell, a quien no le hacen pantalla, la pide Luis Betelmi, doble team. Y hay un foul ofensivo, ya que extendió los brazos de más ahí Luis Betelmi, obviamente, ni siquiera reclama, porque él sabe que eso fue una falta muy clara. Y de nuevo, cuenta, recupera el balón, el equipo de pioneros. Harris, manda la jugada, se planta bien la defensa, la pintura se queda sola, ahí corta ya Hernández nuevamente sobre Jeff Fowry, sin embargo, aquí Domínguez, abre para Hernández nuevamente. Jeff Fowry, lo está arrastrando, doble team, funciona, sin embargo, el balón sigue siendo para el equipo de pioneros, quedando en el reloj de disparo, 4 segundos. Vamos a ver ahí que indica el árbitro, tienen que secar la duela, hay sudor en la duela, sumamente peligroso que esté mojada la duela, rompe de alguna forma la concentración de ambas escuadras. Ahí va a sacar el equipo de pioneros, viene, abre, Fischer, Fischer de 3, ahí está con 0, tremenda jugada que se revienta Fischer. Fischer, anulando la defensiva del equipo de Veracruz, 64 a 58, Galito Rivera, Paul, a mi parecer, se movió a Elizabeth Delmi, sin embargo, aquí, obviamente, el señor Jeff Fowry poniendo orden. Creo que fue el balón, me parece por ahí que se resbala. Tropicó con el... Exactamente, pero bueno, mira, las cosas se ponen calientes, se pone apretado el juego, y Robert, este jugador, Robert Fischer, me parece, me parece que es... Violación. Ah, no, hay una falta, hay una falta, sí, ahí. Pero me parece que ahorita Robert Fischer, eh... Robert Fischer es el mejor encestador ya de pioneros, eh, voy a revisarlo, pero me parece que sí. Así es, y vamos a ver, ahí hay un cambio, va a entrar Toussaint, Toussaint, ¿por quién va a entrar? ¿Quién sale? Ahí sale Fischer, mira, el jugador del... que estaba dando resultados, lo sacan. Bueno, pues ahí el señor José Claros toma la decisión de sacar a este jugador. Lleva una... una sola... bueno, a ver, Fischer, me parece que lleva tres faltas, por eso lo sacan. Sin embargo, yo hubiera aguantado, eh, es el jugador que está dando resultados. Pero yo creo que... híjole, sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Vamos, es el jugador que está moviendo el equipo. Viendo desde ese punto de vista, estoy de acuerdo contigo. Mete a Toussaint, que está frío. Ahí está Mike Mitchell, anotando la canasta. Ahí Hernández, va a hacer lo suyo, dribbla, Mitchell. Abre para Harris. Harris, dribble, doble team. Le entregan ahí Hernández, ¿no? ¿A quién? Toussaint, prueba de tres, está frío, claro. Estuvo más de un cuarto sentado. Y ahí hacen una pantalla, Toussaint, para provocar a Calito Rivera. Y comete una falta. Oye, ¿y Carlos Rivera? Sí, sí, le da el balonazo, obviamente, para rebotarle. Pero le pasó debajo de las piernas. Llevan cinco acumulados. Ya el equipo de pioneros lleva cinco acumulados. Por cuatro acumulados del equipo de halcones. Esperamos que Arim ya se haya enfriado. Porque por ahí desde el primer periodo no jugaba, eh. Efectivamente. Ojalá y se meta el partido Arim Solares. Para que pueda ir calentando. Carlito Rivera. Ahí está efectivo. 68 a 58. 10 puntos de distancia nuevamente. Esta noche, si las cosas continúan así, Rafa. Podría perder el invicto, pues, de pioneros. Y también por ahí, Panteras va perdiendo en casa ya. Afatando muy poco. Y también podría perder el invicto, eh. Así es. Sería el primer partido perdido por parte del equipo de pioneros. El segundo lugar, hasta el momento, en la tabla general. Obviamente, es la cuarta jornada. Todavía falta mucho. Mientras tanto, Harris abre. Ahí, este Stim Soriano. No da para nadie. Recupera el tablero del equipo de Veracruz. Mueve Noé Alonso. Nadie va a abrir. Mitchell ya abre. Ahí se prepara Arim. Se va solo. Arim le entregan. Abre para Noé. Hace una finta. Se la come. Stusen. Y ahí está la anotación. Noé Alonso, 72 a 58. Anotándose en la libreta. En los momentos importantes. Ahí pelea. Estaba peleando Soriano sobre Arim. Sin embargo, limpia la jugada. Y ahí hay una falta abajo. Hay un empujón. Creo que fue de Arim. La cuarta falta. Efectivamente, Arim. Es lo que te mencionaba. Vamos a ver si lo mantiene el señor Edicaciano. Así es. Pensé que lo iba a sacar, pero no. Lo mantiene ahí en la duela. Ahí está el chaparrón. Llegó a estar muy cerca, pionero. Rafa, te pusieron creo que a seis. Sí, sí, sí. Realmente. Vaya, se durmió la defensiva del equipo Veracruz. Se puso las pilas. Calaron por ahí las riendas. Mitchell aquí conduciendo. Se va como Juan por su casa hasta la pintura. Bien. Ahí la pantalla que le hace Jeff Fabry. Ahí tenemos Arim Solárez. Nuevamente Elvis Medina. Medina, ¿a quién? A nadie. Medina tiene que abrir de nuevo. Calma. Tiempo. Calma, calma. Eso es lo que quiere el conjunto de Alcones. Mira. Así es. Y lo está haciendo bien Elvis, ¿eh? Porque está manejando la pelota como debe de ser. Mira. Solo por la línea final. Bien trabajada esa jugada. Bien trabajada. Bien trabajada la jugada. Treinta y seis segundos para que termine el tercer periodo. Setenta y cuatro a sesenta. Ahí está. Por terminar, AVE, el equipo de pioneros. Ahí tenemos. Tiene que regresar a Tusein. Tusein de tres. Ahí está el chamaco. Despachándose con tres puntos. Fue de dos. Ah, perfecto. Pisando la línea. Pisando la línea, sí. Ok. Setenta y cuatro a sesenta y dos. Catorce segundos. Michel. Abre nuevamente para Elvis Medina. Medina. Abre para Noé Alonso. Noé Alonso en la penetración. La pintura. Abre nuevamente para Medina. No. Recupera el balón. Va a tener que tirar. Noé Alonso de tres. Ahí está. Noé Alonso cerrando este tercer periodo. Setenta y siete a sesenta y dos. Quince puntos de diferencia. De nueva cuenta. Cuando se aplica el conjunto de los halcones. Cuando la quinteta de Eddie se pone a trabajar como sabe hacerlo. Esto es lo que pasa. Así de sencillo. Así es. Y bueno, mientras tanto. Allá en cabina el señor Josafat. Estamos. Ya viste la. Ah, sí. La manta. La manta que tiene la porra. Así es. Ahorita la podemos ver si la podemos secar. Una pausa y regresamos al auditorio Benito Juárez. Hola amigos. Soy Eduardo Najera. Y los quiero invitar a que vean desde la duela. El programa oficial de los halcones rojos de Veracruz. Un saludo. Niggas in the state want to see by me. The whole city got pissed. He got three. That other nigga got a hippie shouty. He not out. Who said he said he said he don't fly as soon as he. Time. Time. Fellas. Come on. What the fuck out of this? Hope. With these three jinx. I don't know which one the drink went. With you. Yeah coach. I'm getting confused about that. Make them all combined. Yo coach. Do I die before I recover? Do I recover? I'm probably. Shit. I'm drinking a recover right now. What? Is this the before the door? No. Hey coach. My sweat is on. Keep it simple. Powerade. I am for. I am for. I am for. 77 a 62. Así es que. Pues con la misma intensidad. Tratando el conjunto local. Pues de seguir acumulando más ventajas. Sobre todo seguir teniendo la pelota en su poder. Porque. Pues faltando 10 minutos. A pesar de que son 15 puntos. No es mucho. Así es que hay que. Hay que. Hay que esperar. Hay que esperar. Claro. Por lo pronto se falla una jugada importante. El equipo de pioneros obviamente va a tratar de cerrar fuerte. Para que hacerle daño aquí en casa el equipo de cones. No se tiene que confiar. Y hay una falta ahí de Jeff Fabry. Debe ser la segunda si no me equivoco. No. La primera. Ahí está. La primera falta de Jeff Fabry. No pasa nada. Por ahí vemos en la porra. Por ahí mi querido. Allá en la. En la cabina. No se si me ves. Mi querido. Josephat. No se si me escucha. Hay por ahí una manta alusiva. Ahí en la porra. Muy interesante. Y obviamente eso es por reglamento. Ahora. La directiva. De la liga. Pues menciona por reglamento. Que ya no puedes. O el. Tanto. La voz local. Del sonido. Del sonido local. Va a ser abundancia. Y la gente no puede hacer ruido. Cuando el equipo contrario. Tenga. Un tiro de castigo. ¿No? Ojo. Se supone que es. El sonido local. No debe incitarlo. Yo no he escuchado a Fallo. En ningún momento hacerlo. No. Así es. Lo que pasa es que incluso. Le hicieron mucho hincapié. En el partido contra Jalapa. Rafa. Pero es que. No. No puedes evitar eso. La gente. Mira. Tan no se puede. Que está en el reglamento. Sí. Ahora. Ahora ya lo reglamentaron. Pero. Pero. Perdóname la expresión. Pero eso es una verdadera estupidez. A la gente. Que paga un boleto. Independientemente de que. No puede agredir. Verbalmente a nadie. Puede gritar lo que se le pega la gana. Y hacer todo el ruido que quiera. No lo puedes evitar. O sea. Ese tipo de reglas. Que se sacan de la manga. Personas que la verdad. Yo no entiendo. Cómo continúan en el básquetbol. Y que le hacen mucho daño al básquetbol. Las estén solapando de esa manera. No lo entiendo. No lo entiendo. Claro. Claro. Y bueno. Pues. Ahí está. Lo dejamos a su juicio. Juzgue usted. Allá en casita. Es un reglamento. Bueno. Es algo del reglamento. Cuando tenemos aquí. La canasta de Mike Vichel. Solo por su casa. En un rompimiento. Muy bien. La transición rápida. Hace dos puntos más. 79. 64. 8. 20 por jugar. Ahí derriban a Jeff Fowry. En una jugada excelente. Le hacen una pantalla. Lo mandan a la duela. Y también. Meten los dos puntos. Aquí hay una falta. Claro que sí. Del señor Jovan Harris. Sobre. Oye. Te doy otro. Te doy otro resultado. Rafa ya ganó Jalapa. 102 a 86 a los soles. Próximo rival de los Salcones. El próximo. Sábado. A las 7 de la noche. Así es. Próximo sábado. A las 7 de la noche. Aquí en el auditorio Benito Juárez. Síganos la huella. Seguiremos transmitiendo. Ese partido. Ahora pierda ya en la ciudad capital. Donde bueno. Pues el equipo es de. De Mexicali. Obviamente. Es uno de los equipos. Contradición. Y que seguramente. Lo veremos. En los playoff. Muy temprano. Para hablar de eso. Por supuesto. Vamos a ver. Cómo se van desarrollando. Con los 16 equipos. Que tiene la liga. Vamos a ver. Ahí. Mientras tanto. La defensiva. Se abre excelente. Ahí el drible. Que hace. Stem Soriano. Michel. Conduciendo. Ahora. Ahí lo está marcando muy bien. Scott. Abren para Carrillo. Ahora para Paco. Paco dispara. Sin embargo. Y ahí se hicieron bolas. Los dos torres. El 24 y el 35. Están Soriano. Y Harris. Pero si le tocó a Elvis. Y mira. Pero ve la estatura. Esto te iba a decir. En medio de las dos torres. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Fíjate. Rafa. Son 68 puntos. Que ha permitido el conjunto de los sacones. No sé cómo le quieras ver. Pero se ha comportado bien la defensa. Bueno. Ya son 70. Y tienen un tiro libre. Son 11 puntos de diferencia. Pero bueno. Al final de cuentas. Pioneros. Ahí se ha mantenido. En el partido. A pesar de que por ahí estuvo abajo. Hasta por 19 puntos. Ahí viene Pioneros. O sea. Hay que decir las cosas. Que Alcones. Pues no tiene asegurado el partido. Así es que tendrá que redoblar esfuerzo. Así es. Bien lo has comentado. Por eso el señor Eddie Cassiano. Bueno. Hace los movimientos correspondientes. Se va Mitchell. Ingresa. A la duela Leroy Davis. Aquí Paco se queda solo. Sin embargo. Abre para Carrillo. Quien se repintió. Al hacer la intentona en la pintura. Ya tenemos Horacio Llamas. Con cuatro faltas adentro. Paco. Abre. Para quien. Para Arim Solares. Le están empujando. Bien. Doble team. Abre nuevamente. Ahí está. Excelente. Leroy Davis. Y sin embargo no falló. Hizo todo. Y ahí está Fischer de nuevo. Hizo todo. Menos la canasta. Sí. Cuidado. Porque ya entró Fischer. Sí. Fischer. Ya entró Fischer. Y cuidado. Porque ese está letal esta noche. Sí. Definitivamente. Aquí tenemos. Abre para Paco. Se abre la defensiva. ¿A quién? Nadie. Una serie de rebotes. Ahí está. Un carrillo de reversa. Metiendo la canasta. Mira. Ya hay técnico. Y lo tiene que correr. Lo tiene que escuchar. Sí. Es su quinta. Bye. Adiós. Mi estimado Horacio Llamas. Y va sobre el árbitro. Mira. Pero te voy a decir algo. Rafa. A reserva de lo que tú me digas. No, pero no se la marcaron a Horacio Llamas. No, va para Arim Solares. No entiendo a quién se la marcaron. No entiendo a quién se la marcaron. Mira. Si es para Arim Solares se va también. Porque Arim también tenía cuatro. Pero la marcación está sobre Arim nada más. No sobre Horacio. No entendí. Al parecer fue un forcejeo en la parte de abajo de la duela. Se la sacó. Sacó el colmillo largo y retorcido. El señor Horacio Llamas. Le fue a llorar prácticamente al árbitro. Ya con esto Arim obviamente tiene que abandonar la duela. Pues es la quinta. Pero no. Pero bueno. Digo a reserva de lo que ustedes hayan visto. Y además. Además se está marcando falta intencional. Que son dos disparos de castigo. Y balón a la línea. Pero qué marcó. O sea. En qué jugada. Una falta técnica pues. Bueno. Pues Arim Solares tiene que abandonar el juego. Por acumular cinco faltas. Y pues habrá. Y ahí está Fischer. Míralo. Bueno. Lo bueno es que ya se enfrió. Sí. Qué bueno. Ya se enfrió. Y aquí nuevamente el héroe Davis. Davis. Le hace la pantalla. Paco. Excelente. Ahí Harris. Haciendo telenorvelesco. Esa pantalla. Y ahí está la canasta. 85 a 72. Nada para nadie señores. Las cosas están calientitas. Mira. Un triple. Mira nada más. Las cosas se ponen a 10. Faltando 6. Y aquí un robo de balón. Nuevamente. Y ahí está. Harris anotando la canasta. 85 a 77. Y aquí tenemos a Toño. ¡Hugo! Ahí está. Perdón. Hugo Carrillo. Perdón. Perdón. Hugo Carrillo. Ahí. Al recibir el balón. Por la línea final. La intentona. Mientras tanto Scott. Para Fisher. Fisher de 3. Uy. Ya se enfrió. Ya bueno. Eso es buen síntoma para el concreto. Mira. Totalmente. Tal vez ahí se sentenció el mismo. No sé cuántas fouls lleva Fisher, pero... Hay una falta. Del número 24. Stem Soriano. Y esa... Bueno. Ahí no entiendo. Tiene que marcar un intencional. Por supuesto. Si el anterior marcó. Le marca a Arín Solárez un intencional. Ese es igual. Claro. Es lo mismo. Es igual. Es muy mexicano. Disparante anterior. Y mira. Para resguardar. Se va Horacio Llamas. Porque ya tiene 4. Y lo mandan a la banca. Precisamente para tratar de guardarlo. Para los últimos minutos. ¿Te lo guardas faltando 5 minutos? Bueno. También te puede ayudar. Claro. Y aquí tenemos nuevamente la ganasta de media distancia. Al Eroi Davis. Lo dejaron solo. Vamos a ver ahí Paco. Viene sobre Harris. Harris no tiene quien. Ya le corre Fisher. Bien marcado por Elvis Medina. Le hacen. Hay una pantalla. No le funciona. De nuevo la pantalla. No hacen el switcheo. Sin embargo aquí la penetración en la defensiva. Uy. En medio de los 3 defensivos. En medio de los 3. Exactamente. Y ahí está nuevamente el señor Elvis Medina. Abre para Luis. ¿Qué pasó? ¿Qué marca el señor al árbitro? Le marcó violación. Violación. Bueno. O sea. No fue foul. El problema es que caminó con la pelota. Pero si se pone enfrente. Sale Hugo Carrillo. Ingresa a la duela el señor Mike Mitchell. También sale el señor Elvis Medina. También sale el señor Elvis Medina. Entra Carlitos Rivera. Vamos a ver. Lo que resta. 4.40 por jugar. 89 a 79. Ahí tenemos a Scott. Scott. Bien marcado por Mike Mitchell. Harris. Recibe. Le hace en la pantalla. Excelente. Bien. Se abre la defensiva. Una dejadita. Uy. Falla. Sin embargo recupera el balón. Ahora el equipo. ¿Quién tiene que tener calma? Ya entró Carlitos Rivera. No puede. No puede caer en el juego de pioneros. Porque entonces. ¿Quién sabe? ¿No? Ya entró Carlitos Rivera. Ya tendrá que tener calma. Ya está. Ahí no entendí la jugada. Yo tampoco. Leroy Davis se hace bolas él solito. Mientras tanto aquí lo aprovecha el equipo de pioneros. ¿No? Recupera el tablero del equipo de veras. Afortunadamente. Sí. Ahí viene Mike Mitchell. Tiene que esperar a sus compañeros. ¿Cuál es la prisa? Sí. ¿Cuántos meses son sus 17, 16 segundos? Y ahí está el regaño. Mira. Del señor Eddie Cassiano. Claro. Pasada la pelota. Eso es lo que está pidiendo. Ahí le está diciendo. Les mueve. Mueve. Move. Move. Oigan el grito. Paul. Claro que sí. Harris. Es la tercera en equipo para el conjunto de pioneros. No hay tiros libres. Va a ser lateral. Pero bueno. Eso es lo que pide Eddie. Que está enojado. Está enojado. Claro. Porque vienen corriendo. No es muy bueno mi inglés. Pero move the ball. Ahí les da la indicación. Y ahí hay un tiempo fuera. ¿Puedes escucharlos en este momento en vivo? Hay triple W. No. No. No es tiempo fuera. Parecía que estaba pidiendo tiempo fuera. No. Es un cambio. Tiempo fuera. Correcto. Cambio. Cambio. Y ahí está. 14 segundos en el reloj de disparo. Les está indicando ahí el señor Edicaciano que se abran. Que guarden el balón. Que muevan. Y ahí está la canasta. Que triple. Vaya. Importantísimo. Sí. Totalmente. Vamos a ver ahora qué hace Pioneros. Doble team. La defensa bien. Ahí cerrada. Les está indicando el señor Edicaciano que vayan a cazarlo. Doble team. Paco. Vamos aquí. Le abren. Horacio Llamas ahí en la pintura. Se hace bola. Sin embargo. Bueno. Ahí está la canasta. 92.81. Tres minutos por jugar. Me recuerda Horacio Llamas. Digo. Vaya la comparación. Pero recuerdas a Shaquille O'Neal. Ah. Claro. Claro. Sí. Ah. Pero Shaquille era otra cosa. Es otra cosa. Sí. Bueno. Me refiero. Por cierto. Hablando de Shaquille. Ojo. Viene a México. Según con la fuerza regia. Así es. Fuerza regia. A dos partidos. Viene durante la temporada el señor Shaquille O'Neal. Y ahí está. Salvando. Pero ¿crees que se haga lo de Shaquille? Claro que sí. Recuerda que trajeron a Dennis Rodman. El equipo de fuerza regia trajo a Dennis Rodman en su momento. Dennis Rodman es simplemente un rockero nada más. Claro. Pero bueno. Vamos a ver. Inversión. Sin embargo. No. Le marcaron falta. Vamos a ver a quién se la están dando. Hay un tiempo fuera. Ahora sí. Lo está pidiendo el señor José Claros. 95.81. Todavía la temporada pasada me parece que vi en Pioneros Alonso Izaguirre. Ajá. Ya no. No. Por ahí anda. Vamos a checar los roster a ver a dónde anda el señor Alonso Izaguirre. El Capitán Furia como le decían por acá cuando estaba en Veracruz. 95.81. Recuerde todo esto es a través de Creation Studios. Ideas que venden. Y bueno pues darle las gracias por seguirnos en línea. A todos los seres anónimos allá. Al piro maniaco que maneja la cámara. Al señor Josafat Galloso. Y a toda la banda de Creation Studios. Un saludo. Un saludo también ahí que nos están escuchando y viendo. Al Instituto Veracruzano del Deporte. A toda la banda que está trabajando duro y tendido a estas horas. Al licenciado Rafael Cuenca Reyes. Director General del Instituto. A mi compadre Daniel Celis. Que seguramente ahí está. Ah pero claro. La terrible Jennifer. Que seguramente debe de estar comiendo galletas y café para bebiendo este partido. Un saludote y un abrazo. Aquí desde el Meritito Auditorio Benito Juárez. El Coloso de Díaz Mirón. En el puerto de Veracruz. Me queda Alberto. Algún saludo ahí de la banda que te mande. Del Twitter. Del Facebook. Mira que estoy honesto. No me he conectado para nada en el Twitter. Ahora si fue. Porque el partido realmente ha estado movido. Ha sido un buen partido. Digo. Quitando desafortunadamente esa lesión de Jeremy Smith. Ha sido un buen partido realmente. No me he conectado al Twitter. Te soy muy honesto. Es que hemos estado batallando un poquito también con la página de la Liga. Claro. Por ahí sus. Problemillas ¿no? Sus problemillas. Y bueno mira. La belleza veracruzana. Esta goza maravillada. La belleza veracruzana. Sí. Pero bueno. Ahí está. Se cruzó en la vista de uno. Claro. No puede no ser. No puede no ser nada. Y ahí tenemos al señor. Horacio Llamas haciendo lo suyo. 95.82. Metiendo ese disparo de castigo. Viene por el segundo. Vamos a ver. Si hace la travesura. Ahí está. El segundo disparo. Efectivo. Con cuatro faltas. Con cuatro faltas. Y no. Entonces sigue. Faltando dos minutos. Pero yo creo que ahí debería se meter a alguien. Que provoque esa falta. Porque Horacio quiere decirte que es. Es eltero ¿eh? Claro. Lo pones debajo del aro y es certero. Así es que. Mira. Ahí está. Lo que hablábamos. No es muy rápido. Obviamente su peso y lo que quieras. Pero es un líder adentro de la cancha. Y obviamente. Estando ahí en la pintura. Un jefe en la defensa. Pero. ¿A quién le pones ahí a Horacio? O sea. ¿A quién le pones a Horacio? Pues tendrías que poner a Jeff. O si acaso a. A Anelé Benítez. A Anelé Benítez. Pues es que. Bueno. Bueno pues. A ver. A ver. Bueno. Por ahí también un saludo al guardián. El terrible Alejandro. El guardián de la bahía. Ahí en el IBD. Un saludote. Nos están mandando por ahí en el tweet. Que le mandemos saludos. Y a toda la banda que está bajo el futuro y tendido. Y la Jennifer que deje de comer. Y que se ponga a hacer ejercicio. Faltando un minuto cuarenta y dos. Para que termine este partido. Noventa y siete ochenta y cinco. Vamos a ver si puede hacer daño. Todavía el equipo de pioneros. Se cierra el partido. Hay una falta. Y mira. Fíjate. Colmillunamente. El señor Arceo Llamas. Empujó al jugador. Para que chocara con el otro jugador. Mira. Ahorita entra de nueva cuenta. Tan es así. Mira. Tan es así que se rompió la boca. Mira. Se rompió. El señor Harris. Lo empuja Horacio. Para que cometiera la falta. Salió perdiendo el señor Harris. No hombre. Le debe mínimo la cena. Y el señor este. Horacio Llamas. Pero no debería de regresar así al capo. A la duela. Mientras no escurra sangre. De acuerdo al reglamento. No pasa nada. Cuando hay una herida abierta. No puede jugar obviamente. Cuando hay escurrimiento de sangre. Tampoco. Sin embargo. Bueno. Parece que se rompió el labio o algo. Porque solamente. Se limpió la boca con la toalla. Y ahí está para disparar. El señor Harris. El golpe. Lo aturdió. Jovan Harris. No hace efectiva la canasta. Cuando más falta le hace. Este jugador es pariente del que no debió haber jugado el partido inaugural con Jalapa. Jovan Harris. De. De. Este. Harris también se apellida. Se apellida Harris. Claro. Es que mira. Mexicanos. Que no hablan ni siquiera español. Sí. Claro. Bueno. Y ahí Calito Rivera. De una bombadita. Sin embargo. Foul. Jalón. Y es de. Y es de. Si es de. Es Horacio. A ver. Vamos a ver de quién fue. No. No. No, no, no. Está marcando de Stephen Soriano. Stephen Soriano. Así es. Hay un tiempo fuera. Que pide el señor Eddie Cassiano. Para calmar las aguas. Es 1. 20 por jugar. 97. 85. Bueno. Bueno. Bueno, pues. Deben de calmar. Ahí. A ver. A los jugadores. Poner las cosas en claro. Tú tienes todo el derecho de gritar lo que quieras. Sin disfrutar. Y sin aventar cosas. Porque estamos de acuerdo. Que un jugador profesional es. Pues simplemente también. Una persona que está haciendo su trabajo. Entonces. Si tú ves y reportas a la persona que hace eso. Pues simplemente llévatela. O sea. Vamos. No puedes hacer semejante barbaridad. Porque pones en riesgo la integridad física. Tanto del jugador. Claro. Como de los mismos compañeros. Reporteros. Periodistas. Que vemos aquí. Y creo que eso solamente. Lo hacen personas. Desadaptadas. Claro. Y de hecho ya se lo llevan. Ya lo detectaron. Y va para afuera. Así es. Este es un espectáculo familiar. Vienen niños. Vienen señoras. Claro. Y además. A diferencia de otros. Digo. Sé que. Todo deporte es familiar. Pero este en especial. Viene gente pequeña. Vienen familias. Son completas. A ver el partido. Vaya. Final de cuentas. Los jugadores de un equipo. Se dan la mano. Terminando el partido. Se dan la mano con los árbitros. Esto es un deporte nada más. Es un. Fair play que les se le llama. Eso hay que hacer nada más. Claro. Claro. Pero bueno. Eso hay que hacer nada más. Qué bueno. Qué bueno que ya va para afuera. Y ahí está. Mientras tanto aquí Calito Rivera. 1'20 por jugar. Ahí está Luis Betelmín. 99'85. Parece ser que este arroz ya se coció. Mientras tanto aquí Pioneros todavía con el señor Fischer. No. Puchaqueando el balón. Recupera la bola. El equipo de Veracruz. No. Piden calma. Van a mover la bola. Move the ball. Ahí está la indicación del señor Edicaciano. 100. 100. Mike Mitchell. ¿A quién? A Paco. Luis Betelmín. Falta. Creo que es el 24. Le hicieron ahí. Estefán Soriano. Le hicieron doble team junto con Horacio Llamas. Y aquí pueden venir los 100 que están pidiendo. Vamos a ver. Tiene la oportunidad. El señor Luis Betelmín. Debe meter el punto número 100. Y redivirse porque. Como falló en el primer partido. El señor Luis Betelmín. Y todo. Caramba. No he visto el porcentaje de tiros libres. Pero esperemos que haya aumentado. Sí. Definitivamente aumentó. Y los dos que ganaron de gira también fue bajo. De hecho. Tan aumentó que fue el líder anotador en los partidos de la gira. Ya no vuelvo a hablar. Ya no digo nada. Ya no digo nada. Vamos Luis. 99'85. 50 segundos para que termine este partido. Parece ser que este Ross ya se goció. La gente de pie. Nadie se mueve de sus asientos. Y ahí está. Ahí está. 100'85. El marcador. Elvis Medina. Haciendo la presión sobre Scott. Scott. Ahí se va. Pauli cuenta. Y es falta del señor Marco Antonio Ramos. Vamos a ver si se lo están dando a él. La falta. Así es. Ahí está ya en el tablero oficial. 187. Mantendría prácticamente el equipo rojo de Veracruz. El liderato en primer lugar en la tabla. Invicto. Y esperamos por aquí el próximo sábado a las 7 de la noche contra el equipo de Soles. Así es. El equipo de Soles. Y saldando cuentas con la afición. Ah, claro, claro, claro. Sobre todo. Sobre todo. Esperamos una mejor entrada. Recuérdelo. Todo esto a través de Creación Studios. Ideas que venden. Los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche. Para llevar hasta ustedes a casita el partido entre Rojos de Veracruz. Y el equipo de Mexicali. 188. 38 segundos. Ahí está todavía peleando la ofensiva del equipo de pioneros. Se le fue el balón ahí al señor Elvis Medina. Lo recupera. Sí, tuya, mía, ¿no? Una violación porque fue regresando el balón. Sí, le rebotó en el pie. En el zapato por ahí le rebotó. Pues mira, final de cuentas. Tiempo fuera. Final de cuentas son 12 de diferencia. Sí. O sea, el partido estuvo ahí durante todo. Claro, claro. Nada fácil, ¿eh? No fue nada fácil. Como ya lo habíamos mencionado al inicio de la transmisión. Obviamente es un equipo joven. Un equipo con caras nuevas. El equipo de Veracruz. Se está engranando poco a poco. Estos partidos les sirven precisamente a los jóvenes. Para poder irse engranando con el equipo ya de base. Y bueno, pues no la va a tener nada fácil contra el equipo de Mexicali, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que de ahora en adelante, pues los equipos, la mayoría, los equipos que ya tienen muchos años en la liga y que siempre han sido serios, pues van a ser fuertes. Sobre todo, todos le van a jugar duro a los halcones porque es el actual campeón. ¿Y qué contraste es, Rafa? Viene Pioneros, que es de la península. Y el sábado viene Mexicali, que es de la frontera. Es de punta a punta del país. De extremo a extremo, así es. Y bueno, ya bien lo apuntas. 16 equipos tiene la Liga Nacional de Baloceto Profesional. Hay 4 equipos nuevos. Que bueno, pues vamos a ver cómo resulta de atractiva la liga. Aquí tendremos una entrevista contigo, ahí con alguno de los jugadores del equipo de Veracruz. La gente todavía ahí de pie. Quedan 28 segundos. Fischer hace la travesura todavía con 3 puntos. 100 a 91. 24 segundos. Vamos a ver, Paco no tiene que entregar. Paco, Paco, Paco. Entregó mal. Pauli cuenta. Caray, se está complicando un poquito. Hay un tiempo fuera. Nuevamente pedido por el señor José Claros. En la duela, hay cambios para reforzar nuevamente. Entra Carlito Rivera, Luis Betelmi. Parece ser que estaba listando. Pero, si hagan 90. La duela, hay cambios para reforzar nuevamente. No. No. Gracias. 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 Ahí está. Acariciando. Acariciando el aro. 101. 94. 20 segundos por jugar. Prácticamente la gente de pie. Vamos a ver. Ahí está la granza May Michelle. Apurándose. El señor Scott. Bien May Mitchell. Le hacen ahí la pantalla. Ves el mí. Pierde la bola. Adiós. Se fue. Ok. Y una falta del señor Fischer Obligada prácticamente Pero se tropezó solo No, claro, claro Perdió la bola porque por la rapidez Se enredó Y bueno, perdió la bola Sin embargo aquí Fischer tuvo que hacer la falta obligada Para ir a tiros de castigo Esperar a que falle uno o los dos Carlitos Rivera y tener la bola Obviamente ganando el rebote Para poder hacer daño nuevamente Un poco difícil, pero bueno No imposible Sin embargo Impone Carlitos Rivera Sin ningún problema fríamente Uno de los jugadores certeros Del equipo de Rojas de Veracruz 103 a 94 Ahí está con la técnica individual Flexionando, respirando Y hay un tiempo fuera Por parte del señor José Claros Sigue insistiendo, no se rinde el señor Pues mira, creo que El momento importante De Pioneros era El momento de Fischer El momento en el que fue Fischer Yo quiero decirte algo ¿Qué hubiera pasado si el señor José Claros No saca Fischer? Eso me revieron El hombre estaba encendido El hombre pelota que agarraba Pelota que encestaba de tres Creo que es el mejor encestador de Pioneros Hay que ver las estadísticas Pero me parece que lo sentó en el mal momento Sí Porque además estaba certero Sí Y cuando regresó Empezó a fallar Empezó a fallar Hasta que finalmente volvió a notar otro Pero Ojo Creo que esa es una clave importante Porque fueron dos triples que falló Que son seis puntos Que eran los que le faltaban cuando se acercaron Así es Y bueno Trece segundos Para que termine este partido 104-94 Vamos a ver a quien Ahí está entregando el balón No Adiós Recupera sin embargo el equipo de Pioneros Faltando cinco Cuatro Adiós Fischer Se quejaba de un golpe Recupera Carlitos Adiós Se acabó el partido Afortunadamente Vamos a una entrevista Mi querido Alberto Domínguez a la cancha Vamos a ver si nos podemos acercar A alguno de los jugadores Que 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 ha tenido participación esta noche Vamos a ver si nos podemos Acercar un momentito A El conjunto De Los Aicones Que en este momento Bueno Pues se están despidiendo De Los rivales Esto es lo que yo les quiero comentar Esto es un deporte Nada más Simplemente Y bueno Pues Se gana un partido Y bueno Pues al final de cuentas Eddy Eddy Que se gana Bueno En vivo para la página De Alcones Rojo Eddy Pues se complicó más De la cuenta El juego al final ¿No? Claro Es un gran equipo No se van a quitar No tienen presión La tiraron Y metieron la bola Y eso es parte de este juego Nosotros no vamos a ganarle a nadie Por 30 puntos Como hacíamos el año pasado Van a haber competencias Todas las noches Oye Importante porque Haces la rotación Que tienes acostumbrado De todo tu equipo No si Voy a seguir trabajando Voy a seguir trabajando Voy a seguir mojerando Y voy a seguir confiando En el banco Y nada Sacamos una victoria Se complicó Pero a la larga Pues dominamos el juego completo Gracias Eddy Ahí están las palabras De Eddy Caciano El coach De Los Alcones Que pues consiguen Una importante victoria De 104 a 94 Sobre los Pioneros de Cancún Esta noche Aquí En la duela La duela José Díaz Vega Así es que Pues que importante Porque Al final de cuentas El equipo Local Conquista Su Cuarta Victoria De la temporada Me voy a acercar ahora A Luis Betelmí Jugador de Los Alcones Por supuesto Un equipo Que Que además Estamos incorporando A los jugadores nuevos Poco a poco Nos estamos conociendo En la duela Y eso es muy importante A medida que vayan pasando Los juegos Las prácticas Nos vamos a ir conociendo más Y vamos a tener más fluidez Gracias Luis Ahí están las palabras También De Luis Betelmí Creo Bueno Al final de cuentas Lo más importante Esta noche Amigos de Alconesrojos.com.mx Es la victoria Importantísima victoria Se complicó Al final Rafa Se estaba complicando Las cosas Pero bueno Lo importante es Lo importante es El triunfo El triunfo Que conquista Esta noche 104 a 94 Así es 104 a 94 El equipo De Alconesrojos Pues sale avante Queda invicto En la tabla general En la cuarta jornada Vamos a ver En la quinta jornada El día sábado No se lo pierda En vivo y en directo Desde el auditorio Benito Juárez Aquí a las 7 de la noche Tiene una cita con nosotros Alconesrojos Veracruz Contra el equipo De Mexicali Mi querido Alberto Dominguez Ya lo último Recordarles que Los soles Perdieron en Jalapa Perdieron Me parece que Llevaban un ganado Y dos perdidos Ahora creo que ya son 1-3 Jalapa se pone 3-1 Alcones Es creo que El único equipo invicto Ya eh Porque perdió Pioneros Y perdió Panteras Por ahí creo que Los toros También ganaron Ganaron los toros Así es que Hay dos equipos invictos Nada más Que es Alconesrojos Y el equipo de los toros Así es y bueno Si no hay otra indicación Mi querido Josafat El temible Piromaniaco Allá arriba en cabina Pues nos estamos despidiendo Prácticamente Desde el Puerto Jarocho Recuerde Este sábado A las 7 de la noche En punto Aquí le llevaremos El partido Entre Rojas de Veracruz Y el equipo De Mexicali No nos despedimos Nos vemos el próximo sábado Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista